bueno hace unos días se dio el resultado de los nss gaunlet y hubo muchas cosas de las cuales quiero hablar y es que hay muchas niveles que sí y hay muchos niveles que no pero eso lo contaré más adelante porque hoy venimos a hablar de los nss gaunlets bueno de primeras para quien no sepa que son los como surgieron estos gaunlets pues básicamente el día que rob top hizo el anuncio de la artista revelación fue cuando hablo a nss que fue más o menos hace cuatro meses el primero de junio fue cuando rob top le dio las puertas a no copyright son que esté dentro del juego a lo cual mucha gente tuvo mucho hype porque iban a porque iba a salir sus canciones favoritas de los típicos tutoriales de youtube que veías de lo que entro de no yo ya no lo descargo porque ya lo tengo yo no lo descargo porque ya lo tengo claro no y pues entonces se creó mucho hype porque muchas canciones incluyendo mami iban a dar mucha nostalgia en este juego y después de eso rob top hizo bueno se llegó a un acuerdo de hacer dos gaunlets de con música de nss y para eso se tuvieron se tuvo que hacer digamos lo voy a decir así una competencia una competencia de hacer muchos niveles de muchos niveles ya sea no normal clase largo como quiera pero tiene que tenía que ser primero que el nivel fuera o y si normal hard harder insane o y si demon no se estaban contando los extreme demons y hard demons y medium demons y insane demos algo que del cual vamos a hablar más adelante porque tiene mucho que ver tampoco se tomaron los autos así que bueno luego después de esto se dio un tiempo a aproximadamente junio dos meses para para este evento no algo que se iba a esperar que este resultado se iba a dar en 5 de septiembre pero lo tuvieron que pasar hasta el 5 de octubre porque todavía mucha gente apenas estaba conociendo la 2.2 de acuerdo entonces lo que fue lo que pasó aquí que se aplazó hasta el 5 de octubre y fue entonces cuando el 5 de octubre dieron el resultado de los de los niveles de nss a lo cual fue este vídeo bien aquí hay que crear muchas cosas ya que se supone que tendrían tres meses de tiempo para que tú creerás tu nivel con una canción cualquiera de nss no ok eso está bien pero yo siento que como tal hubo muchos niveles que sí pero también hay muchas cosas que no 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 sé no estoy de acuerdo porque de primeras el resultado empezó el vídeo empezó con 20 minutos bueno con 20 minutos con 20 niveles que con 20 niveles que se sacaron para los para el premio que para que eso se me olvidó decir por cierto el premio era el premio era así que si tu nivel estaba entre los entre los primeros tres ibas a tener un premio de de aquí te lo puedo decir de mil dólares el segundo iba a tener 800 dólares el tercero el tercero se 600 dólares el cuarto 400 y el quinto 200 y los del 6 al al 10 100 dólares eso iba a ser el premio por eso es que lo digo que es como una competencia en el en el top 10 se tomaron muchos niveles muchos niveles recientes algo que en lo personal siento que no no estoy de acuerdo en eso porque se pudieron haber tomado niveles más más antes por ejemplo hay un nivel que yo subí en mi canal que se llama un nombre que fue un nivel creado con la canción de con la canción de cradles que la verdad es que fue una maldita de ocurre ese nivel y me hubiera encantado verlo también dentro del dentro del contexto de los nss gauntles pero ahí va a mí ahí va mi crítica y es que este evento se tomó se estuvieron tomando se estuvieron tomando niveles recientes niveles que apenas estaban saliendo y apenas roto les dio el rey entonces es algo como de pero porque estás haciendo eso sí diste es un plazo de casi tres meses para para este evento y no se vale que escuchar rompel esto no era parte del trato bueno también yo no sé también la historia de los niveles y ya de ya desde hace dos meses están en desarrollo y creándose no pero bueno eso ya eso ya es cosa de cada quien de cada nivel para que estuvieran tomando estas decisiones primero yo digo que lo más importante de considerar en este en este gauntlet bueno en estos niveles sería una buena decoración un buen un buen gameplay que no sea tan rayante como lo que vamos a ver a continuación el último el que ganó el primer lugar de este evento y es que sí o sea es una es una rayada pero en primeros que tenga buen buena decoración no tan exagerado o si tal vez porque estás hablando de dar lo mejor de dar lo mejor de ti en este evento porque es como la competencia de los olímpicos o sea tú llegaste ahí porque estás vas a dar lo mejor de ti te preparaste por mucho tiempo para para lograr lo que quieres es básicamente esto tú hiciste un nivel tú te empeñaste tú te dedicaste a hacer todo a todo para que puedas estar aquí en este evento entonces es algo que yo considero que mucha gente lo debe de considerar los los que hicieron todo este evento debieron de considerar ese esfuerzo y ese empeño que se necesita para estos niveles bueno dejando de dejando eso el primer nivel fue de diablo me gustó mucho la verdad yo este nivel lo jugué ya lo tienen de hecho subido en mi canal está está en los primeros tres que acabo de subir y la verdad me gustó bueno tremendo tremendo nivel que también jugué la verdad me pareció bien o sea la decoración el ambiente era un gameplay bonito y bonito y sencillo eso estaba bien también es cierto que hay que considerar que los niveles que estaban sacando estaban siendo epic legendario o mítica algo que como que mucha gente dice oye pero pero porque legendario no está o sea cada rato leyenda y cada rato leyenda y no se vale y los que somos épicos los que al menos nos tratamos de esforzar no estamos no voy a culpar también a los a la gente que no sepa crear bien yo soy uno de ellos porque pues no no sé crear bien un nivel ni tampoco decorar entonces hiciste esto me hiciste lo que pudiste eso también lo entiendo pero hay algo que ya no me gustó y es que después de los los primeros diez niveles que salieron que en mi personal me encantaron están muy bien de hecho hay algo que no tomaron en cuenta y es que si también se dijo claramente en él en el vídeo que se tomarían en cuenta y si normal hard hard no se tomaron en cuenta se agarraron muchos niveles insane demon y si vemos sobre todo entonces es algo que no no esté no estoy de acuerdo porque se supone que que dieron todo casi todas las dificultades menos medium demon hard demon insane demon extreme demon no nos contaron porque iban a contarlos y si normal y todos esos no los contaron algo que en lo personal no es no me pareció bien porque pues este dieron muchos dieron casi todas las dificultades y las únicas que contaron fue el insane el el easy demon y es algo que no 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 estoy de acuerdo pero después de estos diez niveles el primer el primer 10 el 10 lugar se lo llevó de incelar nato un nivel legendario y si demon que a mí lo personal me encantó de hecho este sí debió estar un poco más arriba pero también es que era una decisión muy difícil ya que había muchos niveles muchos niveles que pegaban pegaban fuerte por su decoración y este es uno de ellos este recuerda más al al nivel de descano que tenía la canción de supernova y es también era uno de los grandes niveles casi luego bien en esa época de la 2.1 y este yo creo que se lo si lo tiene si está bien está casi yo lo sentí casi igual a ese nivel pero créanme que es también ya lo tengo disponible en mi canal ahí por si lo quieren por si lo quieren buscar bueno pasando con los siguientes de los demás niveles fue neocenit que ese también ya lo tengo subido en mi canal por si quieren verlos a todos a partir del top 10 para el top 1 ya todos esos niveles los tengo subidos en mi canal pero me gustó mucho de neocenit porque es un ejemplo iba tuvo a tiene un empleo extraño con el swing pero después me recordó un nostalgia de un nivel que yo ya había jugado que que se llamaba music verse igual ese ese juego me dio mucha me dio mucha nostalgia yo lo jugaba de hecho antes de pequeño cuando cuando estaba con ese hype del geometry dash y bueno esas cosas que la verdad no está nada mal después pasamos por los por otro legendary que quebrantar me gustó mucho el nivel la verdad es que tiene una buena posición en el octavo después después es el busing que siendo sinceros este nivel a mí o sea está está muy rayado eso sí el gameplay está muy bien pero o sea en lo personal a mí no me gusta que sobre explotan esto del sigma del sigma y el tiktok y esos y esas ediciones o sea como que ya ya no nomás hacen cringe ojo es mi opinión yo no quiero ofender a nadie pero es que no me ya no ya no me gustan estos tipos de niveles porque dices qué pedo porque porque hacen todos porque hacen todas estas cosas y créanme que ya hubo sino jugué tres veces primero me lo pasé normal luego en el día y luego en el gauntlet o sea ya no también ya ya es un abuso este nivel este nivel es un abuso es como de ya borren desháganse de tiktok gd y los shorts genéricos de mierda que hacen de geotrigash eso ya ya no no lo hagan pero bueno yo ya di mi opinión de este nivel así que del siguiente del slasher un un demon y si otro legendario también es lo que les digo o sea se consideraron mucho legendarios y míticos y casi los epics no no se consideraron o sea es como de si tu nivel no tiene no tiene mítico y legendario no está dentro de mi top y es como de amigo alguien alguien que apenas y sabe decorar está haciendo su mejor esfuerzo porque su nivel esté ahí y nada más y solo te enfocas en legendarios y míticos es como de no amigo eso eso no es justo eso la verdad es que no se vale de que hagan que hagan eso o sea denle la oportunidad a unos que apenas apenas y saben decorar bien y hacer buenos niveles también ellos son parte de esta comodidad denles también un poco de atención por favor ya que no sea todo legendario y mítico para siempre pero bueno es la ser me gustó también en el gameplay sí que es raro porque aparte la canción es como de esas de que aparte ya también estamos cerca de las épocas de terror y halloween y día de muertos que la verdad es que hay mucho de qué hablar de este límite sobre todo por su final de ese es un car en todo raro que igual está está muy raro de eso no lo subí en mi que si no me lo subí en mi canal pero si está dentro del del segundo gamut que salió del nss así que ese también en descripción está en las bueno y pasando al quinto puesto el quinto puesto fue un nivel que a mí en lo personal me gustó hay si un stars que que este este si tengo que criticarlo porque le dieron legendario pero este nivel como tal yo en lo personal no lo sentí legendario yo lo sentí más épico y yo no y está en el quinto puesto amigo y debió de estar por lo menos en esta posición de en serenato ese debió de estar un poquito más arriba este de teral es epic y o sea lo consideran legendario mod por favor revisen bien y critiquen bien los niveles porque es que esto era más para él y no para legendarios a yo no sé cómo cómo qué es lo que piensa cada uno de cómo de cómo retear y qué es lo que se merece cada nivel pero yo en lo personal esto es epic para mí no no es leyenda y no es leyenda y por todo lo que tú quieras pero en mi pero en mi opinión personal es él pero pasando con el cuarto el cuarto nivel cuando aquí ya rompió la regla y es que se dijo en él en el comunicado que solamente iban a ver y si de mon no mediums hard inside mixtreme de mon este nivel terminó siendo mythic y medium de mon entonces no se vale si dijeron una cosa y ya después ya se les olvide y rompan las reglas tampoco se vale eso así que este nivel se estaría descalificado por ser medium de mon porque se dijeron de y si de mon para atrás no más de uno de más dificultad si de eso se trató no pero bueno o sea no se vale tampoco pero este lo quisieron poner en el cuarto puesto algo que o sea jugué este nivel me rayó bastante la verdad pero a la vez lo disfruté y es como tenía unas vibras algo similares como el changen of efsen ese ese nivel guamé el año pasado como la rompió también en la 2.1 es en las vibras así similares y es un gameplay muy genérico también muy frenético pero la verdad me gustó el nivel no le voy a no le voy a reprochar nada a estos y también el temazo es una chulada pero el hecho de que sea medium de mon ahí si rompe las reglas por completo porque pues se dijeron y si demos no de más dificultad amigo pero bueno el siguiente que es el tercero el tercer puesto otro que también rompe las reglas por completo y si otro que rompe las reglas por completo y es magistro que este nivel es literalmente un nivel chino de un con un dragón todo hermoso que por cierto eso se convirtió en otro de mis niveles favoritos de por sí y este sí para que vean yo no lo considero legendario este iba más para mítica yo en lo personal por toda la decoración me gustaron los detalles que le dieron a las casas al agua al dragón al a las casitas chinas no fue una locura me encantó la verdad y es que este nivel otro también rompió las reglas porque se dijeron y si demos y bueno les dio más importancia eso les dio más importancia tener un nivel tan increíble y poderoso y saben que porque logística lo eligieron por las visitas por las visitas lo eligieron y es como de no eso es injusto eso es injusto mucha gente también piensa que se generó polémica porque es por esos dos niveles porque sólo la hacen por visitas y es que no la verdad es que no por una parte sí puede ser pero ya en mi opinión sería que pues este nivel si generó mucho high a mí me gustó pero no debía de estar aquí porque este rompió las reglas también y es algo que no no se vale no se vale pero tercer puesto le dieron algo que está está bastante bien si hubiera sido yo creo que una dificultad menos estaría adentro pero bueno eso es lo que yo pienso luego si pasamos con el segundo el segundo fue un mythic ese sí estuvo bien porque es un segundo porque si es un easy demon no rompió las reglas como los otros dos niveles anteriores pero en segundo lugar se lo llevó netskabunson que oh como sufrí con este nivel que por cierto este nivel yo creo que yo lo consideraría más legendario mythic tanto ya no mythic tanto ya no porque no tenga no tiene una sobredecoración así como el nivel de astralite que de que que por cierto es el mismo creador que este que ganó el segundo lugar es el mismo creador que hizo del primer mythic astralite por si no se han dado cuenta es una curiosidad buena pero yo creo que este nivel era más para leyendar y pero está bonito igual está bonito igual lo que me gustó fue que al final tiene una coin tiene una coin muy muy guau está muy increíble como aprovecharon las pantallas finales eso nunca lo había visto de un nivel de un nivel que aprovechen el final que tú que el ojito que pusieron para que veas el final del nivel no no sea nada más un estorbo ahí no más porque se queda así por nada sino ahí sí porque lo que tiene de curiosidad este nivel es que tienes que seguir una ruta para conseguir la coin hay que hacer muchas cosas de lejos del camino normal porque al final es una es una chica es una chica con que está esperando el taxi que la lleve a su casa para irse a su irse a su casa hay lógico pero lo que más me gustó es que como supieron aprovechar ese final como supieron aprovechar muy bien el final sobre todo por por la chica que sale al final es una locura para que salga la coin y después de eso pues hay que volverlo a pasar otra vez o sea se pasa dos veces para la coin primero es activar el mecanismo después sale la animación del final y de ahí te dejan la coin y después hay que jugar lo normal y bueno para en todo normal ya sin la ruta que hiciste sea primeros para ya después tener la coin y la verdad es que sí 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 es un segundo puesto muy bien la verdad pero este nivel era más como legendario yo le hacía yo le sea un legendario pero bueno ya cada quien opinará de que el lugar que el lugar merece este nivel pero yo en lo personal es legendario y para mí está bien en un segundo o incluso no más más antes del puesto era como un 10 un 10 pero siguiendo con el tema el último nivel el que ganó el gauntlet fue beer seeker beer seeker es un insane demon mythic que en lo personal siguió lo mismo que el anterior nivel jugado que se llamaba bus casi casi es una misma decoración porque igual salió una calavera luego sale él un asesino y bueno esas cosas y en lo personal o sea para mí es o sea no no lo merecía ganar yo merecía ganar otros más niveles por decir el magistro yo ya lo apenas lo probé hace unos días y ese nivel estaba muy chulo ese por lo menos debió de estar del todo 10 pero a mí si me dijeran qué nivel debió de ganar esto yo creo que en lo personal sería el un non void que tenía la canción de cruddles que ese la verdad es que a mí me encantó como hicieron como hicieron el ambiente y lo que representa esa canción los flashbacks y eso pero este nivel yo creo que no no creo que haya sido un buen resultado y bueno ahora viene la pregunta fue necesario hacer todo esto la verdad es que como ya los dije anteriormente en mi opinión no creo que no creo que hayan valido la pena esperar dos meses dos malditos meses casi tres porque sólo elijan puro nivel reciente ya que ya había ya existían más niveles niveles desde desde medio mes antes que estaban igual de buenos y no los metieron aquí hay muchos niveles que también salieron todavía y no entraron ni siquiera pero bueno a ellos sólo les importa a quién cuál es el más sobrevalorado e infravalorado de la comunidad y bueno eso es ese es al que le da la atención por eso es que el bussing lo pusieron en el daily y en el gauntlet también eso implica entonces si se enfoca nada más en quién es el más sobrevalorado y en hacer esas cosas genéricas pues también es el que le más le van a dar atención y no al que al que de verdad merecen el talento y el respeto pero bueno eso es eso es lo que pino de este contest la verdad es que los resultados bueno todos los niveles están muy chidos la verdad en mi opinión pero el resultado no el hecho de que sigan dándole dándole importancia a niveles infravalorados y que se hayan sido muy virales en tiktok me parece que no necesitamos cambiar ese tipo de contenido pero por eso yo opino eso pero bueno ya quien quien quiera tirarme o quien esté de acuerdo eso allá será su opinión cada quien no todos pensamos iguales eso sí pero eso fue el resultado la verdad pero pues nada de eso esto era lo que quería opinar de mi de de esto del contest del nss gauntlet y la verdad es que si los modos deberían de considerar más su como reitean los niveles ya que hay niveles hay niveles que que merecen mucho el leyendar y no les dan no se dan o les dan el epic y no sé hay muchos hay muchas cosas que que no 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 cuadra que no van con esto así que mods consideren bien sus sus reyes la verdad revisen bien determinen bien y si yo fuera moderador yo sí criticaría muy bien los niveles yo la verdad yo es que si tengo una buena opinión respecto a esto así que así que gente yo creo que lo voy a dejar hasta aquí ya escucharon mi opinión al respecto de lo que de los nss gauntlet y pues sin más gracias por que quería el bueno y bueno así está haciendo mi opinión gente yo la verdad es que ha estado viendo todos me gustaron eso sí pero si hay muchos de que de que no estamos de acuerdo pero ya eso será decisión de cada quien así que he dicho esto gracias por haberme gracias por haberme escuchado mi opinión sobre esto y nos estaremos viendo en un próximo vídeo nos vemos hasta la próxima